Un saludo cordial a todos nuestros amigos de Noticias Caracol.com Estamos en el parque de la Ceja Antioquia donde acaba de finalizar la primera etapa de la Vuelta a Colombia Una crono por equipos de 18.4 kilómetros que le ganó el EPM con un tiempo de 20 minutos y 11 segundos Y el primer líder de esta competencia que cumple su edición 67 es Juan Pablo Suárez Con la medición oficial de las bicicletas por parte de los comisarios de la Unión Ciclística Internacional empezó la Vuelta a Colombia 2017 Uno a uno fueron llegando los equipos para el calentamiento y luego tomar la partida El primer conjunto en marcar un tiempo importante para la jornada de 18.4 kilómetros fue el Aguardiente Antioqueño con 20 minutos y 32 segundos Sin embargo la alegría duró poco porque el bicicletas Stroopman paró el cronómetro en 20 minutos y 19 segundos Empezaron a llegar los favoritos a meta y el Team Medellín, primero en las apuestas de todos, no pudo ser primero y tuvo que conformarse con un tiempo de 20 minutos y 30 segundos Quizá pues a veces esas circunstancias que en décimas de segundo te puede cambiar todo, no? En este caso también perdimos a Walter Vargas que es un corredor pues que es muy fuerte en la contrarreloj, creo que para mí uno de los mejores contrarrojistas de Colombia Y no fue su día, no? Amaneció enfermo con la garganta y se quejaba de que no podía respirar y bueno, creo que es como ir con un carro pinchado, no? Sin una rueda, sin una llanta, no? Entonces quizá eso nos mermó un poquito Pero fue el EPM el que sorprendió a todos porque sin contar con grandes especialistas contra el cronómetro marcó el mejor guarismo con 20 minutos y 11 segundos Gracias a esta marca, el colombiano Juan Pablo Suárez es el primer líder de la competencia Bueno, en los entrenamientos veníamos, pues pensábamos que estábamos bien, la verdad no nos imaginábamos que íbamos a ganar por lo que tú dices Hay varios escaladores, pero se nos dio la victoria, nos sentimos muy bien, amanecimos en el día como se dice Y nada, esperemos pues de que sigamos esta vuelta así La segunda etapa de la Vuelta a Colombia se disputará este miércoles con un recorrido de 172.3 kilómetros entre Río Negro y Puerto Boyacá Y tendrá dos premios de montaña de tercera categoría